Será cuestión de tiempo, sentimiento, y un lugar de un momento Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, si que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo, el canto que quepa por dentro Sin decir nada, haciéndolo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami Cabe, mami Pero una Barbie, muñeca, princesa Y no es de madais pero es perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tú pierdes Te quiero completa T GeoffRI Juntito solitos nos vamos a complacer Pero una Barbie, muñeca, princesa Y no es de madais pero es perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tú pierdes Te quiero completa T explicar Juntito solitos nos vamos a complacer Ser que es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Yo sé no la mía un recipiente Ni el que me decía de sí Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Dios solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Yo te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Baby ya son como las cuatro y pico pero pa' irse suerte mano Baby conmigo tú te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben baby tarde o temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Baby Imposible el celibato sin ti me mato y de tu cuerpo soy un teca Baby tú eres mía yo no comparto y siempre te amo todo mi cuerpo Imposible el celibato sin ti me mato y tú eres mío yo no comparto Hasta la muerte hicimos un cac y siempre lo hacemos rico en mi cuarto bebé Bebecita Bebecita Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien y nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Dóndeos toda la muerte Bebecita Ah, 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 ah Ahí me dice ahí amountshabli, ahí te bebé before death, to the haumentevecita Besita Brrr Brrr All right Ay au Ay, I need to know BRRRR Damnluy Do what? Do what? Lo sådan la huerte de bebesita Bebesita Oh, ba best üre Bebesita Bebesita Uh, uh Ah, ah, ah